El 14, porque disminuye las superficies y porcentajes pasibles de recibir aportes no reintegrables, y tampoco vamos a acompañar el artículo 24, porque suprime el artículo 29 de la ley 25.080, que especifica que cuando los titulares son empresas del Estado o ente público, pueden acogerse a los beneficios sin limitaciones de superficie y escala. Esta supresión perjudica especialmente la foresto-industria de mi provincia, que en un 80% es llevada adelante por la corporación forestal neuquina, que es del gobierno provincial, es de la provincia de Neuquén, que no solamente foresta hace 50 años en la provincia, sino que tiene la tecnología de más alta calidad, construyendo hoy viviendas, salones comunitarios, centros de salud, hospitales, etc. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.